Hace tiempo no tengo paz Babilón me persigue y no, no puede hallarme Me persigue en forma constante Voy siguiendo el camino, hoy miro adelante Debo derribar sus muros No puedo vivir inseguro, no Debo derribar sus muros De este modo I and I seremos uno Si, el hombre contra el tiempo va Quien tiene una misión en la vida Nada lo detendrá El hombre contra el tiempo va Quien tiene una misión en la vida Nada lo detendrá Hace tiempo no tengo paz Babilón me persigue y no, no puede hallarme Me persigue en forma constante Voy siguiendo el camino, hoy miro adelante Debo derribar sus muros No puedo vivir inseguro, no Debo derribar sus muros De este modo I and I seremos uno Si, el hombre contra el tiempo va Quien tiene una misión en la vida Nada lo detendrá El hombre contra el tiempo va Quien tiene una misión en la vida Nada lo detendrá T.C.O.D. Lo detendrá T.C.O.D. Lo detendrá Lo detendrá Lo detendrá Música 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 Música